Muy buenos días, tardes ya, ¿cierto? Bueno, es una hora bastante aclarada hoy para que conversemos sobre triángel y antemano agradecimientos al comité organizador, a ustedes por estar acá en esta hora mostrando mucho interés porque yo sé que a esta hora ya hay ciertos cambios fisiológicos que nos dejarían pensar en querer salir corriendo a buscar un almuerzo. Vamos a tratar de hacer que su tiempo valga la pena, valga la pena y hablando sobre temas que posiblemente muchos de nosotros hemos vivido desde hace mucho tiempo, pero quizás sin las mejores herramientas para ejecutar el triángel, que es un tema que por muchos años ha estado a un lado y que durante los últimos dos o tres años después de la normatividad aún más clara, porque eso venía desde hace mucho rato, a todos nos ha tocado irnos como colocando en contexto. Les voy a pedir un gran favor y es para poder entender con todos como corresponde esta charla de triaje, a los que hemos hecho triaje por muchos años, hasta antes del 2015, vamos a dar por olvidada nuestra experiencia, porque es como llegar a un punto donde te dicen, venga no, está bien, nosotros aquí en el país estamos haciendo el triaje de esta forma, pero definitivamente lo que muestra la evidencia del mundo es que como lo veníamos haciendo, posiblemente no era. Y es cuando ha venido todo un revolcón que nos obliga a que tengamos que cambiar de paradigma, a que tengamos que buscar otra forma, no sabemos si es la mejor forma, hoy creemos que es la mejor forma de evaluar el riesgo más que el diagnóstico de nuestros pacientes. Por algo nos hemos creído que hacer triaje es hacer una historia clínica pequeña y definitivamente lo que la historia nos muestra es que estamos lejos con ese tipo de enfoque de poderlo lograr, porque ni hacemos una historia clínica completa ni hacemos una evaluación del riesgo apropiado. Por eso desde hoy vamos a comenzar a pensar en triaje no como el diagnóstico o la impresión diagnóstica, y vamos a comenzar a pensar en triaje como la evaluación del riesgo que está corriendo nuestro paciente cuando llega al servicio de urgencia. Históricamente siempre hemos hablado de triaje y si yo lanzo la pregunta de cuántos de ustedes escucharon hablar de triaje en las universidades, posiblemente todos vamos a levantar la mano, porque de triaje se viene hablando desde hace muchos siglos, es más, el triaje se practica en la historia, si una mamá tiene dos hijos, los dos se van a caer a la piscina, solamente tiene la forma de agarrar a uno o va a agarrar al que mayor riesgo tiene de ahogarse. Y eso no se necesitó ser médico para saberlo, pero en la medicina sí hemos tenido que ir creciendo para poder describir este tipo de situaciones. Y posiblemente el triaje del que nos hablaron a nosotros en las universidades fue el triaje en situaciones de emergencias y desastres. Ese triaje que comenzó a describir ya en la Rey, allá, en las guerras napoleónicas. Ese triaje que no procuraba por salvar a todos. Ese triaje que al que estaba más crítico lo hacíamos a un lado. Ese triaje donde una vida vale, pierde valor con el fin de salvar muchas. Pero es un triaje que es muy diferente al triaje hospitalario, en el cual nuestra prioridad es pasar primero, facilitar el acceso del paciente que más riesgo tiene. Y ahí va a haber otro cambio de paradigma, porque ese también nos enseñaron que el triaje era para clasificar a quién atiendo y a quién no. Básicamente uno se convertía en un dador de boletos, puedes entrar o ve y busca la atención en otro sitio. Cuando realmente el objetivo principal del triaje no es definir quién entra y quién no, sino realmente cuál es el recurso que requiere y dónde se lo puedo facilitar. O sea, no solamente me convierto en el administrador del recurso que tengo detrás en mi servicio de urgencias, sino que también me convierto en el administrador de una red de servicios de salud que tenemos en una ciudad, en un municipio o en la zona donde nosotros estamos laborando durante ese tiempo. De triaje no venimos hablando, nosotros venimos hablando claramente desde el 2015, porque ya encontramos que si hay literatura. Pero el triaje entonces comenzó a crecer a partir de esas guerras, así se habló por primera vez de triaje y obviamente después de la industrialización, las poblaciones se desplazaron más a las áreas urbanas, copando las capacidades de los hospitales y exigiendo que los mismos hospitales tuvieran que tener personas que facilitaran el acceso de los pacientes más urgentes primero y que definieran a aquellos que no estaban tan urgentes el momento y el recurso con el cual se iban a atender. Tampoco fueron los americanos los primeros en hablar en triaje. Realmente donde se comenzó a hablar de triaje por primera vez fue en Australia. Y de Australia migramos a Canadá y a través de Canadá se llegó al Reino Unido y a Estados Unidos y a través de todos ellos hemos llegado hasta acá. ¿Cuál es el contexto? Este es el contexto de nuestros servicios de urgencias. Esto es lo que sale en las noticias y aunque no todo lo que sale en las noticias es verdad, yo creo que todos en nuestros servicios sí estamos viendo una realidad como esta. Hay que penalizar el paseo de la muerte. Familia de mujer de 28 años denuncia nuevo caso de paseo de la muerte en Bogotá. Pacientes reclaman el derecho fundamental de la salud. Consejo de Política Criminal sugiere establecer entre 2 y 4 años de cárcel por paseo de la muerte. Niño de 11 años muere víctima del paseo de la muerte en Barranquilla. Hacinamiento de pacientes en el piso y enormes filas. Halló personería en hospitales. O sea que no estamos mostrando la literatura de otros países. Estamos mostrando nuestra situación, lo que en el día a día nos está ocurriendo y lo que estamos viviendo. Lo que todos los días nuestros pacientes tienen que enfrentar para poder acceder al derecho a la salud. Da tristeza, duele, no es para lo que cada uno de nosotros nos preparamos. Creo que cada uno de los que está acá sentado en este auditorio, cuando decidió estudiar medicina, pensó en servicio, pensó en servir. Pero a veces cuando estamos en el consultorio de triaje, se nos olvida que nosotros escogimos servir, decidimos servir y que quien viene a solicitar atención, que es el paciente, no decidió ser paciente. Le tocó ser paciente, se enfermó y el sitio más cercano para solicitar atención es ese sitio donde nosotros estamos. Nos convertimos en canserveros que definen si el paciente tiene el derecho al acceso o no lo tiene. Pensamos que solamente hay un camino y a veces le colocamos el prohibido el paso, cuando realmente el triaje es el sitio donde se deben de articular varios caminos. Ejemplos, servicios fast track. Ejemplos, más consulta prioritaria. Ejemplos, consulta externa, servicio de urgencias, salas de procedimientos. Es el sitio donde de verdad estamos inutilizando actualmente, solamente pensando en si el paciente pasa o no pasa. De una vez cambiamos el paradigma, todos pasan. ¿A dónde pasan? Es lo que tenemos que comenzar a implementar. Cuando nosotros vamos y miramos la resolución 5596, que ya ahorita el doctor nos va a contar un poquito más de ella, esta es la definición que nos da del triaje. Nos habla que el triaje de los servicios de urgencias es un sistema de selección, clasificación de pacientes basado en necesidades terapéuticas. Recursos disponibles. Y ojo que los recursos disponibles no nos están diciendo si usted tiene, con qué atiéndalo y si no tiene, montalo en la ambulancia para que vaya donde lo atiendan. Si el paciente llegó a nuestro servicio de urgencias, estamos en la obligación de atenderlo. Si usted después de atenderlo, brindarle los primeros auxilios, estabilizarlo, suministrarle lo que el paciente requiere, aún necesita más cosas si usted no las tiene, usted puede trasladar el paciente, remitir el paciente apropiadamente. El triaje busca que nosotros podamos priorizar este tipo de pacientes, los que llegan para reanimación, que se clasifican solos, porque realmente para el paciente triaje 1 habitualmente no necesitamos una persona en triaje. Ese paciente llega habitualmente a la sala de reanimación y si se preguntan ¿hay que hacerle triaje? Sí, sí hay que hacerle triaje, después de que se atiende. Pero también entonces el triaje busca disminuir la mortalidad y encontramos patologías tiempodependientes como la sepsis, como el accidente cerebrovascular, como el síndrome coronario agudo, como el trauma mayor, que mientras más tiempo nos demoremos para atenderlos, mayor va a ser la mortalidad y la morbilidad que nuestros pacientes sufran. Pero el triaje también nos permite a nosotros que le demos buena información a los pacientes, que el paciente sepa por qué una persona que llegó después pasó primero a la sala de atención, ¿por qué le estamos clasificando? ¿Qué es eso del triaje? ¿Para qué sirve? Uno a veces podría pensar que no sirve, pero definitivamente un paciente mejor informado es un paciente con menor riesgo de estar insatisfecho. No sirve para definir hacia dónde va el paciente. Pero además aquí en Medellín somos privilegiados porque esto nos garantiza continuidad en el acceso. Y me detengo un momento para hablar del SIGA, que es una herramienta que en este momento está implementada en la mayoría de las IPS de la ciudad y que permite que aquellos pacientes que son triaje 4 o 5, como dije, todos hay que atenderlos, hay que definir ese lugar, nosotros les podamos garantizar continuidad, diciéndoles dónde, a qué hora y qué médico los va a atender. Y que esto no soluciona el sistema de salud, no lo soluciona, pero sí facilita que hagamos un mejor ejercicio dentro de la clasificación. Que tengamos salas de espera descongestionadas, que podamos atomizar las atenciones, que no utilicemos la misma sala de espera para el que viene a admisiones para que le digan si la ayuda diagnóstica se puede hacer o no, para el que viene para urgencias generales, para el que viene para consulta prioritaria. Que tengamos salas de espera de verdad para los servicios de urgencias y que ese triaje nos sirva como articulador de los servicios en los cuales estamos. Cuando nosotros podemos, nos ponemos a hacer todo este tipo de cosas, a convertir las salas de espera, no en salas de espera, sino en entornos formativos, que el paciente cuando está en la sala de espera aprenda algo, que se vaya con algo de nosotros como centro de atención, nosotros podemos llegar a mejorar la satisfacción. Y si alguno de ustedes se preocupa por las demandas, está bien, preocúpese por escribir muy bien, de acuerdo, está bien, preocúpese por seguir las normas, de acuerdo, pero posiblemente por lo que más nos tenemos que preocupar es porque no nos quieran demandar, si es que eso es lo que estamos pensando. Y la mejor forma de que un paciente no lo demande es que esté satisfecho. Que el paciente cuando llegue al triaje sienta calidez, sienta calidad humana, que lo saludemos, buenos días, buenas noches, cómo está, que estresemos su mano, que lo toquemos. Cuando uno se pone a mirar las quejas en las clínicas acerca del triaje, no me miró, no me tocó y así me clasificó. De acuerdo, no, el triaje no es el sitio para hacer un examen físico completo, pero que tu paciente te sienta, que sienta que estás interesado en saber que tiene. Errores frecuentes no le diga al paciente que no tiene una urgencia, eso es lo peor. Uno con un dolor de garganta bien tremendo, con fiebre, con escalofríos, que no le da para que tenga un triaje superior a 4 y que le digan que no tiene una urgencia. Pues, qué pena doctor, lo siento mucho, pero yo sí tengo una urgencia. Puede que no sea la urgencia que usted quiere ver en este hospital, pero tengo una urgencia. Este debería ser el proceso de admisión de nuestros pacientes, donde yo como paciente levanto la mano, hey, vengo para que me atiendan, donde el equipo médico y de enfermería que tiene el hospital diga, venga, ¿cómo se llama? Lo monto al sistema, sin hacer una admisión completa. Donde posterior a tenerlo en el sistema le hagamos esa clasificación o durante la clasificación lo montemos al sistema. Ahí no hemos hablado de verificación de datos para nada. Y donde luego de decir, tiene una urgencia 1, 2 o 3, el paciente inmediatamente pase atención y durante la atención estemos verificando los datos. Hace algunos años en la institución donde laboro me decían que era muy soñador. Hoy en día lo tenemos montado. Y se puede mejorar, se puede mejorar. Y en los servicios de urgencias podemos tener satisfacciones cercanas al 100% durante la mayor parte del tiempo. Podemos cambiar el panorama de un servicio de urgencias. Y el panorama de un servicio de urgencias se cambia desde el triaje, no desde la sala de reanimación como históricamente hemos creído. A la sala de reanimación llegan, sí, están muy mal, sí. Ojalá salgan, sí, nos preparamos para que salgan, sí, se murió. Estaba muy mal. Pero tristemente los grandes problemas de una sala de urgencias están en la sala de espera. Es ahí donde las intervenciones tienen que llegar. Es ahí donde los servicios se tienen que humanizar. Es ahí donde tenemos que volvernos creativos para que el triaje de verdad se nos convierta en una herramienta que facilite el acceso de los usuarios a la atención en salud. Cosas que no podemos olvidar dentro de ese proceso de atención. Que antes de 15 minutos el paciente tiene que ser clasificado. Doctor, es que me llegaron 10. Salga a la sala y pregunte. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y defina a quién va a pasar primero al triaje. Eso se llama priorizar la clasificación. ¿Tiempo para realizar el triaje de 5 minutos? Sí. Y eso para nosotros nos vuelve grande porque es que resulta que estábamos haciendo incapacidades, fórmulas médicas, interconsultas, una cantidad de acciones que configuran un acto médico que no es un acto médico, muchachos. El triaje es una clasificación de riesgo. Clasificación de diferente a atención. Por esa razón nosotros ahí no tenemos que estar definiendo qué tiene el paciente y con qué lo vamos a tratar. Porque es que es obvio que en 5 minutos nosotros no vamos a atender un paciente como corresponde. A todos los pacientes se les hace el triaje. Ah, que es que no tiene nada. Hágale el triaje. Ese que usted le dijo que no tenía nada, sale, se muere, después viene la demanda y no tenemos con qué defendernos. A todos los pacientes se les hace el triaje. Al que llega remitido, también. Porque cuando nosotros vemos nuestros centros de referencia, el paciente lo recibieron hace 3 días y llegó hoy. ¿Será que ha cambiado? Hagámonos esa pregunta. Hay ciertas barreras en la realización del triaje que tenemos que tener muy presentes. Entre ellas, las interrupciones. Interrupciones como... Sí, el celular. ¿En qué íbamos? Perdiste toda la continuidad del pensamiento. Pero no solamente perdiste eso, perdiste también el respeto de tu paciente. Faltas de conocimiento. Y aquí caemos todos. Todos los que están acá, posiblemente en algún momento de su vida, han hecho triaje. Y cuando nos preguntamos en cuántas facultades del país se forma en triaje hospitalario, levante la mano quien recibió formación de triaje hospitalario. Ese es el panorama. Y salimos a hacer triaje. Y nos ponen a hacer triaje. ¿Y cuál fue la formación que recibimos para el triaje hospitalario? Es más, ¿cuál es la formación que tenemos que recibir? La población clasificada, los niños, las maternas, los ancianos, nos colocan un reto muy grande. Y por eso las tenemos que tener en cuenta como poblaciones especiales. Las limitaciones de tiempo tales como las que en este momento tenemos, ¿cierto? Porque tenemos que acelerar, ¿cierto? Porque hay que hacer lo posible para que todos sepamos. Pero sin más ni más, esta diapositiva yo creo que resume lo que uno tiene que tener en cuenta en triaje. ¿Cómo se llama mi paciente? ¿Por qué viene? Centrémonos en el motivo de consulta y en los síntomas que lo acompañan. No arranquemos los triajes como paciente con antecedentes de ta, 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 ta. Dos reglones de historia clínica y no hemos dicho nada. ¿Por qué vino el paciente? ¿Qué fue lo que lo hizo venir? ¿Qué ha tomado para ese, qué medicamentos ha tomado? ¿Qué síntomas lo acompañan? ¿Cuál es la agudeza? ¿Es crónico? ¿Es nuevo? ¿Cuáles son los signos de alerta de esas patologías? Ahí es a donde nos tenemos que enfocar. Volver a la medicina que yo no sé en qué momento se nos olvidó, donde los antecedentes ya van primero que el motivo de consulta y la enfermedad actual. Y listo. Ahora sí, vamos a antecedentes. Señor, ¿de qué lo han operado? No. En el triaje las preguntas deben ser muy focalizadas. Posiblemente a mí en el triaje no me interesa que el paciente que viene ahora por dolor en el pecho, hace 15 años tuvo una apendicectomía. Pero sí me interesa saber si es hipertenso, si es diabético, si es dislipidémico, si es obeso, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, si lo han intervenido. Es comenzar a buscar el foco de lo que el paciente está presentando en ese momento. Y dentro del examen físico, tener en cuenta que al no hacer una atención médica, que es una clasificación de riesgo, mi examen físico tiene que ir muy enfocado, primero, apariencia general, segundo, unos signos vitales bien tomados, no inventados, y tercero, una visualización del foco, del órgano que nos está fallando. Ejemplo, vengo porque no, 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 me tengo que focalizar es ahí, en lo neurológico, no más, y no es un examen físico completo, es básicamente hacer un Cincinnati, desviación de la conmensura labial, sí o no, alteración de la fuerza muscular, listo, y el trastorno del lenguaje, no más, no más. Solo me interesa saber que ese paciente tiene un alto riesgo neurológico, y por eso ese paciente va para adentro. Y si está dentro de ventana, se convierte en un triaje 1. Y si no, vamos a ver ahora algunas escalas de clasificación, será un triaje 2, o un triaje 3, depende del tiempo que ya el paciente tenga con los síntomas. Y en algunos casos, pues, la saturación de oxígeno la podemos hasta obviar. Ejemplo, trauma en el dedo de la mano. ¿Signos vitales? Sí, señor, hay que tenerlos en cuenta, pero posiblemente la saturación no va a ser lo que más representa. Tipos de triaje. Y en el obstétrico, entonces, nosotros vamos a encontrar que las salas de trabajo de parto están reventadas. Y cuando uno va a ver que las salas de trabajo de parto están reventadas, vemos que en la sala de trabajo de parto está la materna con cefalea, está la materna con diarrea, está la materna con dolor abdominal, y por allá atrás está la materna en trabajo de parto, pero está la obstetra para atenderlas a todas. Comencemos a desagregar esas atenciones. Tengamos en cuenta que no todas las maternas, por ser maternas, necesitan que la obstetra las vea. Utilicemos el recurso del médico general, que es tan útil en nuestra sociedad, que cada vez, yo no sé por qué le vamos dejando que pierda fuerza, cuando realmente lo que hay que hacer es que tome fuerza, y que se traiga la importancia de los médicos generales al país. Cada vez son más las maternas que consultan, pero tampoco todas las maternas tienen que ingresar. Precisamente en este momento en la ciudad de Medellín, estamos trabajando fuertemente, ya se publicó el triaje, el protocolo de triaje obstétrico, que espero que a cada una de las instituciones donde ustedes laboran lleguen. Tengan presente una cosa, cuando uno se prepara para un hijo es muy bueno, cuando uno se prepara para un paciente es muy bueno, pero el problema es que cuando llega una materna, no nos llega con uno, nos puede llegar con dos. Es más, esa materna viene entrando y uno ni siquiera puede saber si son uno o dos, pueden ser muchos. Y por eso es que ese riesgo a nosotros nos asusta, pero no nos tenemos que asustar, tenemos que actuar, tenemos que empoderarnos del triaje obstétrico. Obviamente, mientras más sean, más aumenta el riesgo. Tengamos presente que nosotros todavía tenemos una tasa de mortalidad que a la luz de lo que proponía la Organización Mundial de la Salud, pues es buena, es 51.4% por 100.000. Pero es muy triste cuando nosotros analizamos esa tasa y nos damos cuenta que el 82% de esas muertes de mal materna fueron evitables. Pero peor no aún, cuando vamos y analizamos y esas muertes que fueron evitables, fueron evitables o porque ellas no identificaron que tenían un factor de riesgo, por eso digo, las salas de urgencias también tienen que ser salas de educación, o porque nosotros no identificamos las barreras de acceso y lo que la paciente tenía. Y ahí tenemos que seguir trabajando, pero para poder identificar, por ahí hay un docente de acá de Antioquia que dice, uno no diagnostica lo que no conoce. Y creemos que entonces para triaje se tiene que ir la persona más inexperta o la que tiene el dolor lumbar y no puede pasar pacientes, o el médico que, no, qué pena, a triaje tiene que ir la persona con mayor experiencia, la que mejor o el que mejor ojo clínico tenga. Porque es que, como se acaban de dar cuenta, esto depende mucho del ojo clínico, de la sospecha y de los signos vitales. Allá no puede llegar la persona que menos sabe, allá tiene que llegar la persona que más sabe. Y aparte de eso, tiene que llegar una persona que sea estudiosa, porque tenemos que conocer nuestro perfil epidemiológico. Hombre, si a mi hospital llegan por bronquiolitis, ¿en qué se tiene que formar la persona que está en triaje? Bronquiolitis. Identifique los signos de alerta de la bronquiolitis. Si a mi hospital llegan por traumatismos en extremidades o por dolor abdominal o por cefalea, que son los principales motivos de consulta en la mayoría de las instituciones de la ciudad, pues tengo que identificar cuáles son los signos de alerta de una cefalea. Estos son los motivos de consulta en el mundo, pero también en Medellín, Antioquia. Trabajo de parto pretérmino, trabajo de parto a término, disminución de movimientos fetales, dolor abdominal, sangrados. Es lo que tenemos que estudiar en triaje. Entonces, el triaje, si uno va y recibe un certificado de que estuvo en triaje, pero dentro de nuestras instituciones tenemos que tener planes y programas de formación continua en triaje, que no tienen que ir a pagárselos a ninguna universidad. Es simplemente que nos organicemos y este tema te toca, y este tema te toca, y este tema te toca. Y que tampoco quiere decir ir a una charla completa de preeclampsia, porque posiblemente al que está en triaje no le interesa cómo manejar el sulfato de magnesio. Al que está en triaje solamente le interesa cómo identificar el riesgo. No se le olvide. Adiós diagnósticos. El riesgo. Esta es la escala OTAS. La acabamos de adoptar para ciudad. Tiene la traducción y tiene algunas modificaciones sin que pierda la escala, la estructura y la validación internacional. Y es una escala que básicamente lo que busca es decirnos el tiempo para la atención, que para nosotros tratamos de dejarla adaptada según la resolución 5596. Nos habla de los síntomas y signos de trabajo de parto activo o de expulsivo. Nos habla del sangrado, de la hipertensión y del estado fetal no tranquilizador. Que si nos ponemos a analizar son las principales causas de mortalidad, esto sumado con la sepsis. Pero que la sepsis no lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la escala OTAS, sino que lo vamos a enfocar desde una escala de triaje general. Y es que estas herramientas existen, sí, y son muy útiles y nos ayudan a saber qué es lo que tenemos que preguntar y nos ayudan a objetivizar que lo que yo digo no lo digo yo con mi experiencia. Lo dicen las escalas con la evidencia. Asimismo pasa también con el triaje pediátrico. El triaje pediátrico también tiene sus estudios, también tiene sus escalas y dentro del triaje pediátrico no queremos seguir viendo a esos niños que se ven en esas diapositivas donde no les damos prioridad para la atención. Pero tenemos una herramienta muy útil que es el triángulo de evaluación pediátrica. Los niños generalmente no asumen, no asimilan fácilmente ni la fiebre, ni el dolor, ni la deshidratación. Ustedes saben que un niño cuando está enfermo lo ve enfermo. Y por eso este tipo de triángulos priorizan lo que es la apariencia del niño. Pero también entonces se evalúan dentro de ese triángulo apariencia, circulación y respiración. Y de acuerdo a este triángulo nosotros podríamos estar definiendo que una falla del triángulo, un lado que no falle es un paciente con un triaje 3, dos lados son un triaje 2, tres lados es un paciente que requiere reanimación inmediata. Y para el triaje general existen múltiples escalas de triaje en el mundo así como ahora se los planteé en la historia. Aquí están algunas, las australianas, la de Manchester, el ESI. ¿Cuál es más fácil? Porque tenemos que pensar cuál es más fácil, cuál tiene mejor evidencia y es menos costosa. Definitivamente la mayoría de las instituciones en la ciudad están adoptando el índice de severidad de emergencias ESI. Que nos hace hacer triaje en cuatro preguntas. y que posiblemente si se llevan esta diapositiva en sus memorias, yo creo que no les va a ir tan mal el triaje. La primera pregunta, el paciente requiere reanimación, eso es evidente, lo dijimos desde el principio, es un triaje 1. El paciente va a requerir reanimación o está intoxicado o tiene un dolor severo o neurológicamente tiene alguna alteración. Ese paciente es un triaje 2. Y de ahí en adelante vamos a pensar en los recursos que el paciente va a necesitar. El paciente viene por dolor abdominal, yo no sé qué diagnóstico tiene y les digo, en triaje, no me importa. Pero si ese paciente tiene un dolor abdominal, lo mínimo que yo me sospecho es que va a requerir un laboratorio y que puede requerir una imagen diagnóstica y que va a requerir una sala de observación. O sea que ya tenemos tres recursos. Ah, doctor, y si yo le hago un hemograma y una PCR, ¿son dos recursos? No, un recurso se llama laboratorio. Doctor, ¿y los medicamentos? Si usted le coloca un medicamento endovenoso, es un recurso. Si le he colocado, sigue siendo un recurso. No cuenta para medicamentos orales o intramuscular. Con el número de recursos, entonces, vamos a definir cuáles son triaje 3, 4 o 5. ¿Cómo así, doctor? Triaje 3 es aquel que requiere dos o más recursos y que no estaba ni en condición de reanimación ni en condición cercana a la reanimación. Triaje 4 es el que requiere un solo recurso y triaje 5 decimos que no requiere recursos. Ojo con los recursos, recursos en urgencias. No es el paciente que vino porque hace dos años tiene la orden de la resonancia magnética de rodilla, entonces decimos que requiere un recurso. No, no requiere un recurso en urgencias. El paciente sí requiere un recurso y habrá que evaluarlo, pero no por urgencias. Como conclusiones, el triaje en el mundo ya tiene una historia, no nos pongamos a tratar de inventarla. Este ejercicio que acabamos de hacer con las escalas de triaje obstétrico de la ciudad fue bastante lucrativo. Veamos cómo todos querían decir, no es que para nosotros la materna con esto, esto y esto es triaje de tal, tal, tal. Todos nos queríamos inventar las escalas. No juguemos a inventarlo la medicina. La medicina hace mucho rato está inventada. No la hagamos más difícil de lo que ya la hemos hecho en el tiempo, porque nosotros hicimos difícil la medicina. Comencemos a utilizar lo que ya otras personas con mucho juicio han investigado. Las escalas de triaje están inventadas, están inventadas en personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren como nosotros, que tienen problemas sociales también como nosotros. Entonces, no sigamos buscando excusas para no utilizar la evidencia. Existen herramientas para la realización de triaje en Colombia, pero aún falta formación en el tema, aquí solamente estamos dando un brochazo. Se debe realizar triaje a todas las personas que solicitan atención en el servicio de urgencias. Es indispensable que los médicos recibamos información sobre triaje, porque ustedes pueden ver que en muchas partes ya se está migrando al triaje por enfermería, que está bien, tiene evidencia, pero que definitivamente cada vez que nosotros tenemos una enfermera, una PH, un auxiliar en triaje, la norma claramente lo dice, con verificación, con supervisión de un médico y sería muy triste que los médicos que nosotros estamos supervisando, que estamos a cargo de ese servicio, sepamos menos de triaje que la persona que está clasificando. O sea, sí necesitamos saber triaje. El triaje es una herramienta con fines incluyentes, no excluyentes, cambiamos el paradigma de a quién atiendo, a quién no, por dónde lo debo atender. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, continuamos con la conferencia del doctor Mario Toro, también sobre triaje. Buenas tardes, voy a tratar de condensar un poco la información, de pronto si adelanto alguna diapositiva adrede, con el ánimo de poder dejar en ustedes alguna reflexión sobre lo que realmente interesa. Entonces, vamos a hacerlo del dermatólogo, vamos a ir al grano. Vamos a tratar de enlistar una agenda que trataremos de desarrollar, es muy corta, hablaremos sobre el derecho fundamental a la salud, hacemos una aproximación al traje, al tiaje, perdón, vamos a tratar de entender un concepto de medicina legal y vamos a traer algunos casos prácticos relacionados con el asunto que nos convoca a esta conferencia. Ustedes muy bien lo saben y ha sido motivo, digamos, de las presentaciones anteriores, la constitución desde el año 1991 habló de el derecho a la salud como un derecho constitucional, no un derecho fundamental. Ese derecho fundamental obviamente fue objeto de ser asentado por parte de la Corte Constitucional en los años siguientes. Sin duda, los jueces han contribuido de manera importante en los avances que ha tenido la salud en este tipo de escenarios. Esto se está como moviendo vamos a tratar de hacerlo mejor así. Entonces, son los jueces quienes en definitiva elevaron a categoría de fundamental el derecho constitucional a la salud y fue con la sentencia T768 cuando se acumularon una cantidad de tutelas para tratar de entender que la vida digna estaba impactada cuando la salud no funcionaba o no era atendida de manera adecuada y entonces en ese sentido se expidió esa sentencia que hoy por hoy la recordamos mucho los abogados y que sin duda es objeto de precedente judicial que fue la raíz para que luego se expidiera la ley 1751 del año 2015 que elevó ahora sí a categoría de fundamental el derecho constitucional a la salud pero sin embargo si yo les preguntara a ustedes en su mayoría profesionales de la salud que ha cambiado de 1991 a 1900 perdón al 2019 creo que hemos avanzado pero aún hay muchas falencias que enlistaremos a continuación entonces aproximándonos un poco al triaje ya el doctor Teider les hizo un acercamiento mucho digamos mucho más clínico de lo que este encierra vamos a tratar de consolidar algunas resoluciones que no son las únicas en mi concepto son las que más digamos importancia tienen para ustedes y es la resolución 459 del año 2002 inclusive mucho antes de la que expidió o reguló en definitiva forma el triaje en Colombia entonces decía que para la violencia sexual en las primeras 72 horas la víctima debía ser clasificada en triaje 1 o 2 si excedía este tiempo pero hace una salvedad y dice que si el paciente que ha sido accedido o que ha sido violado digamos de manera sexual presentaba ideación depresiva muerte intención suicida sagrado vaginal etcétera 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 el triaje sería tenido en cuenta como categoría 1 entonces desde el año 2012 ya el ministerio quería regular la asignación de un riesgo en una población determinada ahí si llegamos al año 2015 con la resolución 5596 perdón de diciembre donde se categorizó se categorizó el riesgo y se le impuso a los profesionales y vamos a mirar qué tipo de profesionales digamos la posibilidad de que pudieran asignar un riesgo y que el paciente pudiera ser atendido con la idoneidad y suficiencia que corresponde entonces decía debe ser realizado por un profesional de la medicina o de enfermería y el doctor Teider decía digámoslo de manera muy adecuada en la exposición anterior cómo hacer para considerar que estos profesionales a quienes se les asignó esa tarea de realizar un triaje lo estén haciendo de la manera idónea o de una manera adecuada las universidades las facultades de medicina están formando a nuestros profesionales para que cuando les corresponda esta difícil tarea lo hagan de una manera adecuada y digamos que allí entonces quisiera uno pensar que las universidades también somos corresponsables de cualquier situación que le ocurriera a un paciente cuando ha sido clasificado de una manera indebida y obviamente que como consecuencia de esa indebida clasificación y de esa indebida atención o inoportuna atención tuviese un daño entonces podemos trasladar esa responsabilidad a las universidades uno pensaría como abogado que si aplica el artículo 2341 del código civil que dice que quienes causen un daño de manera conjunta o quienes hayan participado en la conducta que permite un daño todos son responsables de manera solidaria entonces estaríamos entrando a tocarle las puertas también a las facultades de medicina para que respondan por este tipo de daño y continúa el artículo ¿podrá ser realizado por auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria? me cuestiona bastante pensar que siempre o mejor cualquier institución de primer nivel o de baja complejidad mejor que quisiera atender los pacientes o clasificar los pacientes a partir de estos profesionales obviamente va a tener entre comillas un riesgo porque la formación de los médicos y de los profesionales de enfermería exceden los 5 y los 6 años los auxiliares ustedes entenderán que los tecnólogos y los técnicos a lo sumo suman 3 años entonces la formación es toda muy medida y mucho menos entonces habrá información suficiente o tiempo suficiente mejor para que haya esa formación integral esta clasificación pues no la voy a mencionar ya el doctor Taylor la expuso de manera clínica y está en las normas la invitación es ustedes profesionales de la salud vayan a las normas las normas están ahí léanlas y obviamente traten de tenerla siempre presente lo importante es que sepan de su existencia esta resolución que no se alcanza a ver es la resolución 030 del año 2016 que impuso el deber de que en 6 meses la resolución 5596 del año 2015 debía regularse debía ser atendida por todas las instituciones prestadoras de servicios de salud entonces el ministerio dijo tienen 6 meses a partir de la expedición de la ley del año 2015 es decir hasta el 24 de junio del año 2016 para que todas empezaran la aplicación del TRIA en el año 2018 con la circular externa 002 se manifestó en uno de sus artículos los prestadores de servicios de salud deberán garantizar a las personas con problemas y trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y o salud mental la categorización en el TRIAGE entonces el Estado a partir de sus normativas pretende ir asignando una categoría dependiendo obviamente de la condición clínica que tenga para tratar de prodigarle o de garantizarle la recuperación de su salud principalmente a quienes son consumidores de este tipo de sustancia y el mismo año con la circular externa 035 se expidió una cantidad de obligaciones o de responsabilidades mejor para las instituciones con el ánimo de que se prestara y se garantizara de manera oportuna la atención de urgencias con una manera perdón de una manera oportuna insisto y con la calidad suficiente y en lista una cantidad similar de responsabilidades todas encaminadas a que la categorización del TRIAGE se hiciera de la mejor manera para que el paciente recibiera obviamente esa atención que requería y que no se presentaran situaciones difíciles y complejas para el paciente y para sus familias posteriormente en cualquier circunstancia adversa quise correlacionar el tema del TRIAGE con una norma que se expidió en el año 1994 que obviamente estaba reglamentando la ley 100 sobre como muy bien lo decía el doctor Teider la cercanía que tiene el paciente principalmente con el médico general y es que si hablamos de un derecho fundamental a la salud no puede haber un límite de tiempo para que el médico general que es quien acerca ese servicio al paciente se le imponga ese límite de los 20 minutos porque entonces si hablamos 5 minutos de la categorización del TRIAGE y el paciente lleva esperando por lo menos una hora hora y media o media hora dependiendo de la clasificación que se le asigne y fuera de eso se le limita el tiempo de 20 minutos al médico para que logre hallar esa impresión diagnóstica pues obviamente el paciente va a tener un tiempo muy medido y no en todos los casos es susceptible de encontrar esa impresión diagnóstica en el CENDES hemos encontrado casos que solo por el hecho de no haber saludado al paciente porque en 20 minutos a veces ni se alcanza a saludar al paciente se gesta la demanda y se solicita un dictamen con el ánimo de iniciar la persecución al profesional entonces si es un derecho fundamental no puede haber límite y la norma dice que la atención de urgencias no debe ser menor de 20 minutos pero entonces 20 minutos si se puede pero si el médico requiere que el paciente sea valorado en 30 o sea valorado en 45 pues tampoco puede decir que está violando esta norma porque a él lo amparará más la norma que elevó a la categoría de fundamental el derecho a la salud quiero llamarle la atención con un tema de la medicina puesta al servicio de los jueces o puesta al servicio del derecho sin duda la falla o la causa mejor que uno encuentra principalmente en nuestros profesionales de la medicina es que todavía hay un rechazo a querer aprender temas jurídicos o a quererse relacionar con los abogados y si les corresponde asistir a una audiencia ni se diga el temor o la situación incómoda que eso les genera pero ustedes todos o los profesionales de la salud presentes son también designados como auxiliares de la justicia esa sola situación que está en el código de ética médica la ley 23 del 81 los hace partícipes de la administración de justicia y uno entiende que a veces ese rechazo ha trasladado generaciones o ha sobrepasado generaciones mejor pero ya es tiempo de que los abogados y los médicos trabajemos juntos para que esto tenga efecto inclusive en la atención de los pacientes entender las normas saber cuáles son sus derechos la de los profesionales de la salud pero también cuáles son sus deberes entonces la enseñanza de la medicina legal en las facultades de medicina está enfocada simplemente a ser perito en el área penal está enfocada a ver cuáles son los delitos pero se les olvida que también hay otra administración de justicia desde lo laboral desde lo civil y desde lo contencioso administrativo y sin duda hay muchos profesionales de la salud que encuentran una cantidad de decretos que ni siquiera entienden para qué están concebidos piénsese por ejemplo la aplicación o la orden para la realización de una necropsia médico legal o de una necropsia clínica entonces el llamado es tenemos que empezar a trabajar en conjunto las facultades de derecho las facultades de medicina hacer audiencias compartir temáticas para que esa situación de rechazo que existen entre unos y otros no todos los abogados estamos pensando que el médico se equivocó y que vamos a ir a demandarlo no no ocurre eso siempre porque lo primero que hace un profesional de la salud cuando lo demandan ¿qué es? buscar un abogado para que lo defienda entonces por eso tenemos que trabajar en conjunto algunas decisiones las situaciones que la ley permite que se presente o mejor que la realidad asienta en una atención médica y que permite que eso vaya a un estado judicial hace que a veces estas decisiones que son precedentes estén por encima de las normas y el susto o el temor que yo tengo es que cada vez más los profesionales de la salud escriben menos en las historias clínicas y eso es insumo obviamente para los abogados tratar de que los jueces conozcan cada vez más de estos casos y que se generen más precedentes ustedes escucharon la sentencia en contra del patólogo de Cali ustedes escucharon la sentencia en contra de la clínica Las Vegas hace pocos años y sin duda no nos ponemos a mirarnos no nos cuestionamos nosotros mismos cómo estamos haciendo nuestro trabajo un caso puntual se da de alta con recomendaciones cuáles recomendaciones y después llega el abogado y dice bueno usted si le dio las recomendaciones claro que se las dice las entregue y dónde están el paciente de la familia dice que no están en la historia clínica no están y obviamente el profesional es al que le toca demostrar que sí ocurrió ese hecho lo cual si no está en la historia clínica es muy difícil perdón entonces para una decisión judicial siempre tienen que obrar unas pruebas en un proceso pero la fuente principal de esa decisión es la historia clínica doctores y doctoras les hago un llamado urgente que esa historia clínica sea la que cumpla con la resolución 1995 del 99 que habla sobre historia clínica que en la mayoría de las ocasiones quien empieza a trabajar como médico como profesional de la salud ni siquiera sabe de la existencia de esa norma y quise traer algunas decisiones judiciales sobre lo que se entiende como acto médico acto extramédico y acto paramédico si entendemos que el triaje es un acto paramédico porque son las acciones que se hacen antes de la atención médica pues miren que el derecho ya o los jueces han dicho no nos interesa saber si es un acto médico extramédico paramédico lo que nos interesa es que el paciente sea atendido y que sea atendido en debida forma y entonces vinculamos en una demanda hasta el portero de la IPS porque desde que el paciente ponga un pie en la IPS hasta que salga de ella cualquier cosa que le ocurra dentro o fuera si fue que no fue atendido de manera adecuada todos serán responsables y empiecen a mirar la cadena que se gesta de ahí en adelante vamos a pasar esta esta es un caso que quiero compartir con ustedes un paciente que estaba prestando su servicio militar obligatorio en el municipio de Guapi Cauca estaba de vacaciones en su familia en dos quebradas Rizaralda y lo aquejó un dolor de cabeza lo aquejó un dolor en las articulaciones y quiso consultar al hospital local y en el hospital local el médico le preguntó dónde vive pero no deseó o no pensó que a lo mejor provenía de otra localidad y simplemente le ordenó lo que ustedes ya saben acetaminofén y vuelva mañana si sigue si sigue con la patología el paciente digamos que se fue para su casa se tomó acetaminofén regresó al segundo día y en el segundo día ahí sigue el médico viéndolo con la misma sintomatología le preguntó que si él estaba en algún lugar por fuera de la localidad donde se hallaba actualmente y él dijo que él era infante de la marina y entonces ya el médico entendió que desde el punto de vista epidemiológico ese paciente seguramente tenía una patología diferente obviamente el paciente empezó a recibir la atención ya de una manera no tan oportuna el paciente fue trasladado después al hospital de mayor complejidad en Pereira se le practicaron varias gotas gruesas se diagnosticó un plasmodium vivas inicialmente después un plasmodium falsíparum el paciente de 19 años murió al séptimo día y entonces el Consejo de Estado analizó el caso y dijo ¿por qué este médico no le preguntó de dónde provenía en la primera consulta? ¿qué incidencia tuvo el no haberle preguntado de dónde provenía este paciente? y el médico en su interrogatorio en el escenario correspondiente cuando se estaba defendiendo quiso sacar un argumento como el paciente me lo debió haber dicho y entonces el Consejo de Estado lo regaña y le dice ¿quién es el profesional en este caso? ¿usted o el paciente? esa suma de esos perjuicios ascendió a 700 millones de pesos más o menos y esta otra sentencia para terminar es una paciente que consultó en varias oportunidades a una clínica de la ciudad y inicialmente le diagnosticaron un dolor abdominal pero pues no entendían realmente qué era lo que tenía la paciente le daban de alta consultaba nuevamente y entonces en cuatro oportunidades los profesionales de la salud nunca tuvieron esa comunicación ni miraron la historia clínica y cada uno tenía una impresión diagnóstica diferente la Corte Suprema de Justicia en su análisis jurisprudencial que me parece por demás una decisión bastante fuerte y me voy a permitir con la venida de ustedes leérsela regaña de una manera muy contundente a los profesionales de la salud la atención brindada a la paciente el 29 de mayo del año 2002 por la doctora Gloria fue deficiente negligente imperita y contraria a los estándares profesionales como se demostró en páginas anteriores pero lo que ofreció la doctora Piedad se sale de todo lo humanamente posible es absolutamente injustificable que a pesar de llevar la paciente cuatro días con dolores abdominales intensos y mostrar claros signos y síntomas de apendicitis avanzada reconocibles aún por una persona lega la médica tratante elabora una impresión diagnóstica de enfermedad diarreica o enfermedad pélvica aguda sin tener las evidentes sin tener las evidencias objetivas suficientes para arribar a esas conclusiones y termina la corte la equivocación del diagnóstico de suyo deplorable por la impericia de la facultativa de la médica se agravó con la negligencia al no tomar oportunamente las precauciones y medidas necesarias para corroborar su diagnóstico y descartar la presencia de una enfermedad más grave es cierto que nadie está exento de errores y que el simple error per se no es constitutivo de culpa pero también lo es que la pericia o impericia de un médico solo se determina a la luz de los aciertos o desaciertos que obtiene en cada caso que atiende pues solamente los resultados de su labor pueden dar la cuenta de la habilidad y destreza en el manejo de su arte me preocupa en demasía esta última diapositiva porque si los abogados conocieran esta sentencia empezarían a pensar que con este último enunciado donde se atiende a los resultados más que a la conducta la obligación que per se es de medios para los profesionales de la salud pues porque así lo manda la ley 1438 en su artículo 104 la corte suprema está diciendo que pareciera ser ojalá que la interpretación mía sea equivocada la obligación se está ya convirtiendo en una obligación de resultado es decir una situación mucho más desfavorable para los profesionales de la salud el llamado entonces a que los profesionales de la salud siempre estemos o estén en pleno contacto que nos formemos en conjunto con los abogados que preguntemos que hagamos las cosas bien que observemos la resolución sobre historia clínica de esa manera seguramente que vamos a tener mucho más éxito y menos riesgo en la actividad tan difícil que desarrollan a diario muchas gracias gracias doctor muy amable por su conferencia dos preguntitas como dice el doctor hay que cambiar el chip sobre el triaje el triaje es una clasificación de riesgo no es una consulta nosotros en nuestro afán de colaborar con el servicio muchos compañeros han hecho fórmulas por triaje es esto adecuado doctor yo me voy a pegar de las palabras del doctor es un acto paramédico no un acto médico y el terminar nosotros con una formulación estamos primero los pacientes vienen y nos cuentan a nosotros su queja nosotros utilizamos una anamnesis una revisión por sistemas un examen físico para llegar a una impresión diagnóstica si nosotros tenemos ya todo ese acto médico consolidado con esa impresión diagnóstica nos hacemos la pregunta de que nos lleva el diagnóstico y ahí es donde pedimos una ayuda diagnóstica pertinente y si nosotros queremos tener un diagnóstico o una impresión diagnóstica que nos implica más riesgo entonces formulamos cuando nosotros estamos formulando nosotros estamos diciendo con la fórmula me corrige el doctor si es mentira que hicimos un acto médico completo si nosotros hicimos un acto médico completo entonces no estamos hablando ya de una clasificación de riesgo de triaje sino que estamos hablando de que el paciente lo atendimos lo atendimos sin historia clínica uno gran riesgo pues para el paciente gran riesgo para el médico pérdidas para la institución porque está poniendo el médico a que haga atención y que no está facturando si lo vamos a mirar desde el punto de vista administrativo y definitivamente no está bien hecho doctor gracias doctor la pregunta para el doctor Toro qué protección nos brinda el formato que tenemos en triaje ante las autoridades esta se puede asumir como una historia clínica gracias doctor por la pregunta como se los manifestaba en la presentación desde que el paciente ingresa a la IPS hasta que sale de ella cualquier atención cualquier clasificación en el triaje cualquier anotación en la historia clínica que se haga estamos siendo responsables lo único que nos permite tratar de trasladar ese riesgo para no retenerlo en nuestro patrimonio es comprar una póliza comprar una póliza y leerla porque en muchas oportunidades se compran o mejor se ofertan pólizas en el mercado que sólo cubren el entierro del paciente y ustedes saben que el tema de lucro cesante es un tema muy cuantioso y si uno se pone a mirar las pólizas que no amparan los riesgos de lucro cesante pues entonces solamente está comprando el entierro por allá hay alguna pregunta el primer error es el del médico de consulta porque si el médico de consulta considera que el paciente requiere ser evaluado por urgencias ya está diciendo que es un triaje uno, dos o tres y de ahí tiene que cambiar completamente la conducta porque ya no se habla de referir se habla de remitir y para remitir lo primero es atender atender, estabilizar brindar lo que tú tengas dentro de tu servicio para la atención de ese paciente y ya con el paciente atendido iniciar un proceso de remisión si es indispensable que se haga la clasificación de riesgo cuando el paciente llega a la otra IPS porque precisamente ahorita lo decíamos todos los pacientes cuando solicitan atención a una institución que brinde urgencias que atienda urgencias y está obligada a hacerle el triaje a todos los pacientes entonces si se debe hacer el triaje doctora tengo algo que agregar de pronto con lo de la pregunta anterior y es con respecto a qué tanto me puede defender a mí la historia muchachos si a mí me preguntan mejor dicho me puede defender mucho siempre y cuando yo coloque lo que me está pidiendo un triaje porque si yo coloco el triaje yo lo que hago en el triaje es una mini historia clínica no me va a servir para nada porque ni es triaje ni es historia clínica que eso es lo que habitualmente hacemos ¿cierto? por eso les digo el chip tiene que cambiar completamente aquí no buscamos diagnósticos yo puedo tener un paciente con infección urinaria que es triaje 1 triaje 2 triaje 3 y triaje 4 o sea que el diagnóstico a mí no me dice nada en triaje ¿cómo ha sido doctor que triaje 1? si con algo colóqueme un paciente con un shock séptico que ingresa en extremis y ya con alteración completa del estado de conciencia tiene infección urinaria si colóqueme un paciente que llega a hipotensio y taquicárdico pero que no tiene alteración de la conciencia es un triaje 2 si tiene una condición de alto riesgo que lo va a volver en extremis colóqueme un paciente con un ardor con disuria coluria dolor lumbar fiebre pero sin hipotensión y sin taquicardia ¿es un triaje 3? si y sigue teniendo una infección urinaria colóqueme un paciente con disuria de dos días sin otros síntomas ¿es un triaje 4? si entonces como se dan cuenta los diagnósticos a los que nosotros siempre nos enfocamos como médicos no nos ayudan a definir riesgo es más cuando a uno le hacen preguntas cuando llegan estos derechos de petición a las instituciones el derecho de petición llega muchas veces diciendo venga es que el médico o la enfermera de triaje se equivocaron porque no hicieron una propiedad de diagnóstico me encanta cuando llega eso porque ya uno tiene muy fácil cómo responder es que el fin del triaje no es el diagnóstico es la evaluación del riesgo muchas gracias gracias doctores continuamos con las otras conferencias muchas gracias doctores Toro y Cerna por este panel tan interesante hombre alrededor de un tema muy importante la secretaría seccional de salud cofinanció la remodelación del centro de salud de Belén de Bajirá con una asignación de recursos por valor de 400 millones de pesos recursos transferidos en el 2017 mediante resolución número 2017 0601 09 558 el municipio presentó un proyecto de dotación de equipos biomédicos para el centro de salud por valor de 393 millones pero el proyecto fue devuelto a la entidad territorial para realizar unos ajustes mediante radicado 2019 0302 15886 del 10 de julio de 2019 se realizaron entre el año 2016 al 2019 ocho brigadas de salud donde se atendieron a 2.980 personas y se realizaron 6.875 actividades en medicina enfermería y odontología gobernador gobernador luis perez cumple la palabra secretaría seccional de salud y protección social de antioquia gobernación de antioquia antioquia piensa en grande antioquia 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 piensa en grande 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 antioquia piensa en grande